y la tuvo con la pierna derecha tenía que pegarle de primera definitivamente en lazaro iván sánchez 2 del victoria gol 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 llegó a durmín no no se peinó la tocó y la mandó al fondo de la red victoria 1 le para uno con de tevisa es un gol de tevisa de empresa 100 por ciento 6 veña el mejor servicio al mejor precio con tevisa televisión por cable por supuesto servicio de internet y seguridad con tevisa durmín sánchez sirvió por la parte de preparación fue el remate la pelota que va y casi se va adentro y el árbitro descreta el gol entonces me gol 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 a los 20 minutos restablece el 2 a 1 apareció suazo y marca la diferencia para establecer el 2 a 1 victoria 2 el equipo le fa era 1 y es otro bolazo de tevisa con esta talla correcta talla con tevisa de empresa 100 por ciento 6 veña el mejor servicio el mejor precio con tevisa seguridad internet y por supuesto televisión vía cable con tevisa en todo el litoral hondureño bueno suazo que la venía intentando había dado algunas asistencias a sus compañeros que no habían aprovechado website suscríbete é